hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos más o menos una vez por semana soluciones completas de videojuegos sobre todo aventuras gráficas gameplays con un índice en la descripción del vídeo para que puedan ir a la parte que les interese fácilmente además tenemos otras series secciones como ranking de videojuegos tenemos también vida de videojuegos no hacemos cronologías de personajes ficticios de videojuegos lugares de videojuegos historia y curiosidades de los videojuegos y también tendremos la sección de utilidades para hacer gameplays y otra serie de páginas web interesantes para todo el mundo todo lo relacionado con el gaming y en el vídeo de hoy como han visto en el título vamos a hacer un listado un ranking de directores de cine que se pasaron a los videojuegos que tuvieron intervención en alguno de ellos etcétera vamos a verlos bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues vamos a empezar por george romero y digamos que las historias de resident evil y el director george romero están más ligadas de lo que parece la serie de videojuegos de terror de cazcon creada por shinji mikami se ha inspirado en multitud de recursos que el director de la noche de los muertos vivientes y digamos que esa es la película de zombies por antonomasia y es el espejo en el que se ha mirado la mayoría de obras del género desde 1968 que aplicó en sus películas a su vez el propio director acabó siendo un fan de la adaptación de cazcon y la relación entre compañía y director tuvo su punto más álgido en los albores del lanzamiento del resident evil 2 original del año 1998 cuando romero dirigió un anuncio en imagen real con brad renfro con león s kennedy y adrian france como claire redfield precisamente y más adelante el trailer live action de resident evil 2 remake homenajea al de romero la cosa no acabó ahí cazcon quedó tan encantada con la visión de romero de estos vídeos que dio luz verde al cine hasta para que desarrollase un largometraje basado en resident evil digamos que romero llegó a tener listo incluso un guión pero finalmente la compañía japonesa pasó de romero y dio el relevo a paul w s anderson bien el siguiente sería james won digamos que si la carrera del director de aquaman ha estado marcada por un género ese sin duda de terror electronizar para promocionar su nueva 10 space decidió contar con james won que como saben tiene películas como show expediente warren insidious para que utilizando capturas ingain sacara el trailer con el que se presentaría el juego antes de su lanzamiento a finales de 2008 bajo el título love ones y como era un gran fan de las historias de terror espacial aprovechó la oportunidad para ayudar a the space cuando estaba en las primeras etapas de desarrollo del juego tenemos luego a joseph kosinski director conocido por tron legacy o oblivion tiene en su haber cuatro de los trabajos más alucinantes relacionados con los videojuegos digamos que hizo los anuncios los comerciales de videojuegos para promocionar el primer guía software y de también el éxito fue tal que incluso se reeditó este tráiler cuando se puso a la venta el guía software ultimate edición también está relacionado con xbox para halo 3 el último título de la franquicia cargo de bangle el tráiler promocional starry night nos presentaba dos actos en el primero dos críos hablan sobre si habrá vida más allá de nuestro planeta haciendo indicar que uno de ellos era el joven john 117 a como continuación comienzan a caer las bombas y vemos al jefe maestro dispuesto a entrar en acción con toda la epicidad que se presupone también tuvo otro trabajo en 2013 volvió a contar con el director para promocionar destiny junto a activision en apenas dos minutos kochinsky nos hizo que tuviéramos muchísimas ganas de este western espacial y de que se pudiera hacer una película con esta calidad y finalmente bethesda contrató al director para la campaña promocional de reinicio de dune en 2016 el tráiler es perfectamente representativo de lo que ha sido siempre la franquicia de shooter en primera persona bien tenemos luego a john mack ternan el director de dos de las películas de acción de mayor culto que existen la jungla de cristal y depredador fue el elegido por ubisoft para representar la última entrega de ghost ricont una de sus marcas con licencia de tom clancy john ghost ricont white lands nos lleva a una versión alternativa de bolivia convertida en un arcoestado pues si atendemos a la letalidad de los agentes que john mack ternan nos presentó en ese corto los capos del cártel iban a durar menos que un caramelo a la puerta del colegio tenemos luego a jordan bock rovers digamos que el peculiar director de la película con isla calavera fue elegido para ponerse a los mandos de la primera adaptación cinematográfica de metal gear solid y recogió el testigo de joseph kosinski con destiny para encargarse del tráiler de acción real de destiny en lugar de centrarse en escenas frenéticas de acción prefirió hacer reflexionar al espectador sobre todo lo que perdería si se produjera la invasión que sucedería en el juego bien tenemos a neil blongan que como saben estuvo a punto de dirigir una entrega de alguien que se fue cancelada y iba a ponerse a los mandos de la película de halo de hecho blongan dirigió una serie de cortos incluidos en una colección llamada halo landfall que servían como prólogo de halo 3 y este concepto convenció para hacer la película al final microsoft pareció no estar demasiado contenta con la decisión de que un director sin mucha experiencia en el cine tomara las riendas de su gran incursión en el cine y aunque había sido elegido por el mismísimo peter jason quien iba a producir la cinta también el tráiler de anthem conviction sirve también como prólogo para el videojuego de bio war que electrónicas lanzaría más adelante y digamos que nos muestra el peculiar aspecto del bello universo de bastión décadas antes de los sucesos que podremos experimentar en el videojuego tenemos luego a nicolas windin red digamos que en el juego de division 2 se contrataron al danés nicolas windin red y es el primer para hacer dos cortometrajes que hacen referencia al valor que da a las cosas cuando ya no se tienen y nos muestran a un padre que añora a su hijo y ya y ahora valora más ese conjunto de garabatos que y que conforman un dibujo digamos que esto encajaría con ese futuro apocalíptico en el que la sociedad americana ha caído y son los agentes de división los que tendrán que reconstruir desde las cenizas esta vez washington dc tenemos luego a ellie wroth el director de esa macabra y genial producción que es hostel también tuvo la oportunidad de dirigir un anuncio para uno de los videojuegos que seguramente más muertes del jugador habrá acumulado como fue dark souls 3 presentó un trailer animado titulado las brujas que nos muestra un ejemplo de la imaginación de ellie wroth y tenemos para terminar a michael bay el director de la saga transformers armageddon la roca o dos policías rebeldes digamos que para el honey for speed de run digamos que la entrega más cinematográfica de la franquicia de conducción recurrió a michael bay para que condensar en tan solo unos pocos minutos algunos de los ingredientes del juego velocidad acción explosiones choques persecuciones etcétera bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo